Hoy en Descubriendo Animales hablaremos sobre una lista de 9 beneficios que aporta emocional y físicamente, tener una mascota. Las mascotas aumentan nuestros niveles de oxitocina y serotonina. La oxitocina es la hormona del amor, y la serotonina es la hormona que produce nuestro cerebro encargada de regular las necesidades corporales y ciertas conductas. La mirada de los perros nos ayuda a producir oxitocina, la cual nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, siendo un buen antídoto contra la depresión. Una persona con mascota tiende a sentirse menos sola que otra que no la tiene. Las personas que atraviesan momentos difíciles y estados de depresión o ansiedad severa no suelen tener ganas de salir o relacionarse con los demás. Sin embargo, las mascotas les ayudan a crear un vínculo afectivo especial con ellas y la responsabilidad de cuidarlas y bajarlas a la calle, lo que las obliga en cierto modo a salir de casa y despejarse. Muchas personas además hablan, abrazan, se tumban y se desahogan con sus mascotas, contándoles sus problemas y sirviéndoles de terapeutas que alivian sus sensaciones de tristeza o malestar. Tener mascota ayuda a mantener la presión arterial bajo control. El simple hecho de acariciar o estar acurrucados junto a nuestra mascota nos relaja. Algo que además de placentero tiene un efecto positivo para nuestra salud, porque libera hormonas de relajación que reducen nuestro nivel de estrés y nos ayuda a disminuir la presión arterial. Algunas investigaciones han aportado datos que determinan que las personas que han sufrido ataques cardíacos recientes y tienen mascotas en casa, se sienten mejor. Los gatos ayudan a desarrollar inmunidad al asma y alergias. Algunas de las personas que tienen gatos en sus casas desarrollan inmunidad al asma y a otras alergias, siendo esto especialmente llamativo en los bebés. De hecho, los niños que crecen en familias con mascotas padecen menos resfriados e infecciones de oído durante su primer año de vida. Las mascotas ayudan a prevenir la depresión. Las mascotas proporcionan un sentido de propósito, lo que aumenta la autoestima de sus dueños. Los enfermos crónicos con mascotas tienen menos probabilidades de sufrir depresión y aislamiento debido, en parte, a la sensación de felicidad y euforia con la que siempre le reciben sus animales al entrar en casa. Las personas con mascotas son más activas en el día a día. Actividades como pasear al perro obligan al dueño a salir fuera de casa y con frecuencia resultan en una interacción social. Además, obligan a andar, correr o hacer algo de ejercicio, que resulta excelente para la salud y el estado de ánimo. Las mascotas ayudan a superar limitaciones de personas con autismo. Se ha comprobado que las mascotas aportan enormes beneficios a personas con limitaciones y trastornos como autismo o TDAH. En este último caso, tener la responsabilidad de cuidar a su mascota obliga a los niños con TDAH a fijar su atención, calmar su ansiedad y ampliar su sentido del deber. Por su relación con los humanos, los perros y los caballos son utilizados en muchas terapias para ayudar a niños con dificultades en las relaciones sociales y con autismo. Los perros pueden alertar a los dueños con diabetes de sus caídas de glucosa antes de que sucedan. El asombroso sentido del olfato de los perros les permite predecir bajadas de azúcar en sangre, ataques de epilepsia o incluso pacientes con cáncer. La explicación es muy sencilla. Cuando una persona sufre un cambio químico en su cuerpo, emite un olor imperceptible para nosotros pero que los perros sí son capaces de notar. Los perros entrenados ayudan a personas con ceguera y Parkinson. Todos conocemos la labor de los perros guía que ayudan en su vida diaria a personas con ceguera pero, ¿sabías que hay perros entrenados que realizar tareas que les permitan a las personas con enfermedad de Parkinson mantener su independencia? Si te gustó este vídeo, danos un like. De esta forma nos apoyas para seguir haciendo material informativo como este. Hasta la próxima.